Si mi corazón es azul y mi piel dorada ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Si mi corazón es azul y mi piel dorada ¿Cómo no te voy a querer? Si mi corazón es azul y mi piel dorada ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Si mi corazón es azul y mi piel dorada Siempre te voy a querer ¿Cómo no te voy a querer? Si mi corazón es azul y mi piel dorada Siempre te voy a querer? Sí, 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 sí